Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores galletas de supermercado y en esta ocasión traigo otro clásico, las galletas Dinosaurus. Las galletas Dinosaurus están producidas por la empresa Galletas Artyach Sau, de Orozco Vizcaya. Las podemos encontrar en varios formatos. El más habitual es el paquete de 329 gramos, que cuesta 2,89 euros, lo que nos da un precio por kilo de 8,78 euros. También hay un pack ahorro de 411 gramos, que cuesta 3,49 euros, lo que da un precio por kilo de 8,49 euros. Es un poco más barato, pero tampoco es una diferencia súper grande. Es un precio bastante caro para unas galletas, ya que son las más caras de momento junto con las Oreo. Las podemos encontrar en muchos supermercados. Yo las he comprado en Consum y tienen una fecha de caducidad de un año. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Llevan un 69% de cereales, que son harina de trigo, harina de centeno, almidón de trigo y salvado de trigo, azúcar, un 18% de aceite de girasol, sal, suero lácteo en polvo, dos gasificantes, que son carbonatos de amonio y carbonatos de sodio, leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa y fructosa, aromas, dos antioxidantes, que son L304 y L306, y vitaminas, que son tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, vitamina 6, ácido fólico y vitamina B12. No tiene ningún aditivo con efectos secundarios, cosa que siempre es de agradecer, pero me parece un poco vender la moto decir que lleva un 69% de cereales, cuando son todo harinas y derivados del trigo. No es mentira, pero da la sensación de ser más sano de lo que realmente es. Lleva un montón de vitaminas y en este caso sí que pueden funcionar, no como con las galletas tosta rica, que llevaban dos aditivos que eliminaban el efecto de varias vitaminas. La información nutricional viene por cada 100 gramos y por cada galleta de 10 gramos. Tienen un valor energético de 474 calorías, con 18 gramos de grasas, de los cuales 1,7 son saturadas, 71 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 20 son azúcares, 2,5 gramos de fibra, 5,7 gramos de proteínas y 1,1 gramos de sal. Me gusta cómo redondean todo hacia arriba con cada galleta individual, menos la sal, que sí que ponen dos decimales. Cada paquetito lleva 4 galletas, así que dudo mucho que nadie se coma una suelta. 4 galletas son 189 calorías, con 7,2 gramos de grasas, de los cuales 0,68 son saturadas, 28,4 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 8 son azúcares, 1 gramo de fibra, 2,28 gramos de proteínas y 0,44 gramos de sal. Estas son de momento las galletas con menos azúcar junto con las tosta rica, pero aún así 20 gramos es bastante, por lo que no es un producto para tomar de forma habitual. Estas galletas son más gruesas que las tosta rica y no se deshacen tan fácilmente. Se pueden mojar en leche sin que se desintegren en dos segundos. El sabor es bastante particular, seguramente por el salvado de trigo. Es un sabor muy característico y no están muy dulces. A mí me gustan, pero son muy distintas de la mayoría de galletas. En definitiva, a las galletas dinosaurus les doy una nota de un 6,5. El sabor me gusta y la consistencia de las galletas también. No les puedo dar más nota porque tienen bastante azúcar. Además, el precio es un poco caro, aunque prefiero esto a que sean más baratas y lleven un montón de aditivos. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algunas galletas en concreto, y si las tengo disponibles donde vivo yo, las probaré. Espero que el vídeo os haya gustado y si os ha parecido útil, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.